Tengo el placer de presentarles al maestro Plácido Domingo. El momento culminante, Plácido Domingo en Puebla. El día llegó. Plácido Domingo le canta a Puebla. Y no solamente le canta, le encanta. En una noche que será recordada durante todo el siglo XXI. Plácido Domingo en Acrópolis, Puebla. Estudio San Sir, soldado. Tradidor. Y de morir un complice. De poeta. So verdidor. Y cuoridico subi. Plácido Domingo le encanta a Puebla no solo porque es uno de los grandes tenores de la historia. Plácido Domingo le encanta a Puebla no solo porque demostró su solidaridad con los mexicanos durante la catástrofe de 1985. Plácido Domingo le encanta a Puebla porque lo vio nacer. Pocos saben que su primera presentación pública la hizo en el teatro principal acompañando a sus papás hace ya muchos ayeres. Por eso el amor entre Plácido y Domingo y Puebla resulta simplemente entrañable. Prisa es uno de los patrocinadores del Plácido Domingo en Puebla. Sí. ¿Qué orgullo te deja esto? Bueno, pues aquí la obra es para beneficio de la Cruz Roja, entonces la idea es cooperar y apoyar a todos y Plácido ya sabes que es una persona que le encanta ayudar. Tú vienes vestido como se debe venir vestido para escuchar a un tenor, ¿no? Venimos con esa idea, pero bueno, pues lo venimos a disfrutar también. Y felicidades porque ustedes vienen de acorde a Plácido Domingo. Gracias. ¿Las tres cosas que destacarías de Plácido Domingo esta noche en Puebla? Pues, ok, esto va a sonar muy técnico, pero la línea vocal definitivamente la tiene como si fuera un chavito de 21. La presencia escénica, el dominio del texto, la manera en la que nos cuenta cada una de las historias que dijo, la contó. O sea, inolvidable el momento en que miró al público y dijo, bésame, fue muy bonito. ¿Tu opinión sobre la orquesta sinfónica 5 de mayo? Ay, pues son magníficos. La verdad es un lujo poder tener una orquesta tan buena en nuestro estado, tenerlos dándonos conciertos cada viernes. Y hoy, de gala con... De gala con nada más y nada menos que Don Plácido Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sentimiento le provocó escuchar a Plácido Domingo? Mucha felicidad, muy contento. Pues algo inexplicable, la verdad, nunca lo había visto. Mueve todos los sentimientos, ¿no? Desde lo más popular hasta lo más sublime. Y es de, no sé qué, que te llena el alma. Sentir los encontrados de recuerdos. Recuerdos, algo muy profundo, es algo maravilloso, es un hombre espectacular. Fue increíble. En toda mi vida y tengo muchos años, es lo mejor que he visto. Se recordará esta noche durante muchos años. Sí, por supuesto, claro que sí. ¡Gracias! 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 Gracias.